Sabemos que Transmilenio tiene un déficit más o menos de 3 billones y esto nos pone a todos, como te acabo de decir, con la mano en el bolsillo. ¿Qué medidas vamos a tener los bogotanos? ¿Vamos a tener que suplir este apoyo teniendo en cuenta que había una promesa del gobierno y que todavía no ha llegado? Hoy en día tenemos una tarifa integrada totalmente. El componente troncal y el zonal cuestan 2.950. Es la única ciudad en Colombia que tiene un sistema de transporte público que cubre toda la ciudad y que uno puede moverse con una sola tarifa de cualquier punto a cualquier punto. Entonces, en ese sentido, hoy queremos apostarle a que se use el sistema de transporte público en Bogotá, que sin duda es el más competitivo en términos económicos. Desde principios de año, el alcalde se comprometió a que trabajamos en conjunto por reducir la evasión, por buscar la cofinanciación de la nación, que sin duda nos permite reducir ese déficit de manera estructural en la ciudad y adicionalmente poder trabajar integralmente en el sistema de transporte público para que cada vez los usuarios tengan un mejor servicio. Eso todo está alineado con que el sistema sea sostenible. Si el sistema es sostenible, la presión sobre la tarifa al usuario se reduce. Entonces, en eso estamos trabajando en diferentes frentes y estamos convencidos que si además los usuarios nos ayudan con su buen comportamiento, con el pago del tiquete, podemos tener una tarifa siempre asequible para ello. Ahí te me adelantaste un poquito porque quiero que también toquemos el tema de los colados, una problemática que a lo largo de los años sigue muy latente en el sistema y que cada vez nos cuesta más a quienes a diario pagamos juiciositos. ¿Será que las autoridades se convertirán en actores activos de esta conversación? ¿O crees que la solución va a seguir haciendo políticas más educativas para que la gente solita asuma el pago del transporte? La evasión es algo que trabajamos desde diferentes aristas. Lo más importante y que queremos transmitirle a nuestros usuarios es que no vale la pena evadir el tiquete exponiéndose a comportamientos riesgosos que ponen en riesgo su vida y la de otros pasajeros que van a bordo de los buses. Hoy tenemos mucha invasión de los carriles de los buses por los usuarios que quieren evadir el pago del tiquete. Entonces la invitación es a que no lo hagan, entonces ahí está un componente muy importante y es esa corresponsabilidad de los usuarios que haya conciencia de que hay una afectación tanto personal como para los otros usuarios del sistema. También estamos trabajando mucho en cultura ciudadana, entonces firmamos un convenio con la Secretaría de Cultura para trabajar desde el distrito integralmente la cultura ciudadana, que se promuevan sobre todo los buenos comportamientos en el sistema. No queremos tanto trabajar en vetar los malos sino en promover los buenos, que no es solamente el pago del tiquete sino hacer filas, respetar al otro, no cometer actos de acoso o de violencia contra las mujeres y demás. Además, seguimos trabajando de la mano con la policía, con la Secretaría de Seguridad, haciendo presencia, control, monitoreo, fiscalización y también hemos reforzado nuestro esquema de vigilancia para que nuestras estaciones tengan también mejor presencia institucional desde Transmilenio. La evasión está bajando en comparación con el segundo semestre del 2023. Ya hoy vamos en 1% menos de evasión en el troncal. Entonces, todos nuestros esfuerzos ya se están viendo reflejados en ese indicador y esperamos que siga bajando en los próximos meses.